Muy bien. Bueno, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Por favor, ingresemos al sitio. Por favor, ingresemos al sitio del curso Estadística para Ciencias de Información 1. Soy el profesor del curso Estadística para Ciencias de Información 1 de la Universidad de Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso una vez más. Y vamos a compartir mi pantalla. Bien, ahí están viendo mi pantalla. Jóvenes, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Jerry, ahí está. Bien, entonces, como ha sido nuestra cosa, bueno, hoy es la última clase, si no me equivoco. Es la última clase. Les voy a dar instrucciones. Les voy a dar algunas orientaciones. Les voy a guiar en algunas cosas y, pues, para que ustedes trabajen, digamos, en la última sesión. Bien. Bien, pues, el curso ya llegó a su meta final, ¿verdad? Hoy prácticamente solamente vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Bueno, si no la han hecho, vamos a hacerla. Este... Y hoy en ocho, pues, es el examen parcial. Vamos a... Si ustedes se dieron cuenta, el examen parcial ya está disponible. Ustedes lo lograron ver, sí, más o menos. Así de reojo. Sí, profe. A ver, no me traigo a preguntar, ¿alguna persona realizó el examen? Sí, profe. Ah, bueno. Va a cambiarlo, mentira. No, 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 este examen es el mismo día. Ya no sé, se va a hacer otro, mentira. Aquí la compañera, pues, ya... En realidad, la clase de hoy, la clase de hoy, pues, era solamente, pues... Digamos que vieran los videos, que ustedes, pues, vieran los videos. Y también, por ejemplo, que realizaran la práctica, realizaran la práctica número seis. Ahí ustedes la tienen, ahí la práctica número seis. No sé cuántos realizaron la práctica número seis. Me imagino que algunos tal vez no han terminado o sí ya terminaron. Yo sí la terminé, profe. ¿Ya la terminó? Bien, vamos a ver... No, no, profe. ¿Usted no, Jangerín? Yo también. A ver, ¿quién es? Aquí está. ¿Dónde tenemos a Luis y Dalia? ¿Quién ya? Me parece que no han hecho la práctica, ¿no? Sí, profe. Yo sí, hasta me llegó el correo y todo. ¿Sí? Yo sí la hice. Ahí está, Jangerín, Walquiria. A ver, a ver, ¿dónde están? No están viendo. Ah, sí, 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 Jangerín, Walquiria. Dice Anahir, qué raro. Kinya y Dalia. Esto, 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 esto no está en orden. Bueno, vino en desorden el archivo. Qué raro está esto. Vamos a ver. Vino un poco extraño el archivo. Bueno, en todo caso, este, si no han, si, si no han hecho, digamos, la práctica, pues procedan a hacerla. Ah, sí, aquí está, vea, aquí está, aquí está en orden, sí. Está Yendry, Priscila, Walquiria, Yerlin de nuevo. No, Yerlin. Y, a ver, ¿y esto qué es? ¿Quién ya? No, esto no, a ver, ¿y este quién es? Esto, esto, a ver, esto, esto debe ser el del semestre anterior, uno, dos, tres, cuatro. Este, bueno, falta alguien, ¿verdad? Bueno, este, entonces, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Si no han tenido tiempo de completar la práctica seis, por favor, háganla. Y si ustedes gustan, si ustedes quieren, pueden empezar con el parcial de una vez. Pueden empezar con el parcial. Oficialmente el parcial es de hoy en ocho. Oficialmente el parcial, si ustedes vieron, es de hoy en ocho. De hoy en ocho empieza a correr el parcial, ¿verdad? En una semana lo recojo y doy las notas. Vamos a ver. Hoy es día número cinco. El parcial empieza de hoy en ocho, el día doce. Oficialmente el día doce. Ahí están, ahí hay un poco de ruido externo. Alguien está con el micrófono encendido. Priscila, tiene el micrófono encendido. Y vamos a ver, entonces, hoy es día cinco. Y de hoy en ocho, pues empieza el parcial, digamos, oficialmente. Empieza el parcial. Ustedes lo resuelven en esa semana. Y el día diecinueve yo entrego notas. Yo creo que esa es la fecha que nos da la U para entregar notas. ¿Cómo la ven? Me dicen que algunos ya hicieron el parcial. Bueno, está bien. Bueno, sí, ya, digamos, de hoy en ocho empiezo a revisar. Entonces, aprovechen el día de hoy para quienes no han terminado. Quienes no han terminado la práctica número seis, por favor, digítenla. Y el resto puede empezar a ver, digamos, el examen. Incluso pueden hacerlo, pueden digitarlo. Pero oficialmente, pues empieza de hoy en ocho. Esas son las actividades de hoy. Vuelvan a ver los videos, ¿verdad? De sistemas de información gerencial. Es una parte bastante teórica. Y esto, vamos a ver, lo vamos a continuar, lo vamos a continuar en el siguiente curso. Recuerden que tenemos un curso, un segundo curso, que se llama así, Estadística para sistemas de información 2. Y aquí vamos a retomar, vamos a retomar esto de los sistemas de información gerencial y vamos a empezar a aplicar. Van a ver ustedes que el primer tema, el primer tema casualmente es de sistemas de información gerencial, pero aplicado. Van a ver que el primer tema que vamos a ver en el próximo curso es esto aplicado a una organización, al programa de Naciones Unidas en Población. Van a ver ustedes que esto lo vamos a continuar en el próximo curso. Entonces, bueno, las asignaciones para hoy, número uno, las personas que no han terminado, pues terminen la práctica dos. Pues, perdón, la práctica seis, ¿verdad? Repasen los videos y empiecen a realizar el parcial tres, que oficialmente empieza de hoy en ocho. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. La clase de hoy, pues, es que ustedes vean los videos de nuevo y que completen las actividades. La clase de hoy, pues, es bastante, es para que ustedes desarrollen por la cuenta de ustedes, digamos, para que ustedes vean videos, esos cinco videos que les puse acerca de sistemas de información gerencial. No sé si existe, si hay alguna pregunta, hay alguna duda de lo que hay que hacer hoy. Les dije que hoy la clase iba a ser muy corta, ¿verdad? Hoy como que es una clase de colchón, ¿verdad? Una clase de instrucciones, de dar instrucciones. ¿Angery? Sí, señor, lo escucho. Hizo la práctica, sí, ¿verdad? O sea, si quiere puede empezar el parcial, si quiere, ¿verdad? Si quiere, tiene ahí bastante tiempo para que lo haga. Ok, profesor. ¿Y Sila? Sí. Usted ya hizo el parcial, ¿no? Sí, pero me lo envié ayer, pero me equivoqué. Bueno, ella tiene, usted puede volver a enviarlo, digamos, si se equivocó en algo, puede volver a enviarlo. El robot siempre toma la nota más alta. O sea, toma en cuenta, si Priscila envió diez veces el examen, las diez veces lo va a corregir. Pero si se da cuenta que Priscila es Priscila, toma la nota más alta. Ok. Y fue que estaba haciendo la práctica y estuve viendo el examen. Y entonces, no sé por qué mandé el examen en vez de enviar la práctica. Ah, mira, usted envió la práctica en vez, el parcial en vez del examen. Ajá, entonces ya usted se envió la práctica que sí tenía que enviar y no envía. Y fue que estaba revisando el examen y dije, ay, es de lo mismo, de los días. Sí, sí, es. Sí, el parcial y la práctica están basados en los mismos videos. Ajá. ¿Verdad? Están basados en los mismos videos. Por eso yo lo decía. Yo estaba contestando ahí al tiempo que estaba viendo los videos y todo y lo envié. Usted ahora lo envío bien, profe. Bueno, repáselo y si siente que sus preguntas no fueron las correctas, pues puede volverlo a enviar. Lo bueno es que tenemos tiempo, ve. Tenemos tiempo, tenemos una semana para equivocarnos, como hizo Priscila, ve. Es bueno equivocarse, ve. Tenemos una semana para equivocarnos, ya de hoy en ocho, pues ya, bueno, dice. No, no, voy a enviarlo una vez más y esta es la verdadera, esta es la buena. Entonces el robot lo que va a hacer es que evalúa todo y le toma la nota más alta. ¿Gualquiria? Sí, profe. ¿Usted de...? Bueno, sí, ve, mi gente envió la práctica, ¿no? ¿El parcial lo vas a hacer de hoy en ocho o en estos días o cómo le vas a hacer? En estos días la hago, profe. En estos días, ok, perfecto. Y creo que no me queda nadie más. Yendri, Yendri. ¿Cómo le va, Yendri? Está muy silenciosa. ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien, este, bueno, ahorita les envío, entonces, el resultado, no, 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 la práctica, el resultado de la práctica es de hoy en ocho porque hoy empieza la práctica, seis. Tienen todavía una semana para completar la práctica y, pues, después del parcial. Entonces, vayan a ver los videos nuevamente y, este, si sienten que algo no lo hicieron bien en la práctica, todavía tienen tiempo de corregirlo. Y, este, pues, nos vemos de hoy en ocho para el parcial. ¿Qué les parece? Perfecto, profe. Muy bien, pues, sí.